Dibuje el foco y la directriz de una parábola. Luego utilice escuadras y compás para localizar puntos de la parábola. Enseguida una los puntos para trazar en forma aproximada la parábola. Utilizando esta regla vamos a trazar la directriz de la parábola. Vamos a poner la vertical. Esta es la directriz. Vamos a decir que el foco está aquí. Este punto es el foco. El foco de la parábola. Ya cumplimos con la primera parte. Luego dice utilice escuadras y compás para localizar puntos de la parábola. Primero vamos a localizar el vértice de la parábola. Para eso. Vamos primero a trazar el eje. Colocamos esta escuadra así. De tal forma que este lado. El borde de este lado coincida con la directriz. Y esta línea. El borde de la escuadra coincida con el foco. Trazamos. Esta línea. Esta línea es el eje de la parábola. La línea es el eje de la parábola. Luego. Abrimos el compás. De tal forma. que la abertura del compás sea un poco mayor que la mitad de este segmento de recta este segmento de recta que va desde este punto de cruce hasta aquí tiene un punto medio pues que el compás esté abierto más allá de este punto medio así aproximadamente puede estar así o sea que este segmento que habría desde este punto hasta aquí sea mayor que el segmento que habría desde aquí hasta aquí una vez que el compás está abierto así apoyados aquí en ese punto de cruce trazamos aquí un segmento de arco y acá también ahora apoyados aquí trazamos aquí un segmento de arco y acá también de tal forma que se crucen los segmentos trazados se cruzan en un punto cada uno de ellos estos segmentos se cruzan aquí y estos aquí pues bien si unimos este punto y este lo que obtenemos es una línea perpendicular al eje este es el eje de la parábola esa línea si la trazamos la vamos a trazar pasa por este punto que es el vértice de la parábola voy a borrar esta parte ocupamos nada más el punto este punto es el vértice de la parábola ahora vamos a localizar otros puntos de la parábola distintos del vértice ubicamos esta punta del compás en el foco y con esa abertura con una cierta abertura trazamos así un segmento de arco aquí hay una cierta distancia de acuerdo con la definición de parábola desde un punto por aquí hasta la directriz debe haber esta misma distancia entonces ubico esta punta del compás en la directriz y trazo así trazo así un segmento de arco pues ese punto donde se cruzan esos segmentos es punto de la parábola lo voy a localizar con el compás con la misma abertura repito la operación pero acá para localizar un punto acá abajo coloco esta punta en el foco y trazo un segmento de arco vamos a volverlo a trazar para que se mire en la cámara pues esta distancia también debe haber desde un punto de por aquí hasta la directriz entonces con la misma abertura de hecho es la misma abertura que utilizamos acá ubico esta punta esta punta del compás en la directriz y trazo un segmento de arco donde se cruzan estos segmentos de arco se obtiene un punto que es punto de la parábola ya tengo tres puntos de la parábola voy a localizar más puedo si quiero localizar un punto por aquí por aquí puedo cerrar un poco esto cerrar un poco el compás y ubicar esta punta en el foco trazo un segmento de arco luego ubico la punta esta punta en la directriz y trazo un segmento de arco donde se cruzan esos segmentos se tiene un punto de la parábola voy a localizar otro por acá usando la misma abertura primero en el foco esa punta para que se vea la cámara lo voy a poner así luego ubico esa punta ahí este punto de cruce es punto de la parábola ahora voy a localizar un punto de la parábola que esté por acá otro por acá voy a abrir más el compás y una vez voy a trazar acá abajo estoy apoyado aquí en el foco ahora esto acá y trazo así acá acá también este punto de cruce y este son puntos de la parábola ya tengo localizados siete puntos de la parábola ahora voy a trazar en forma aproximada la parábola en la última parte del problema enseguida una los puntos para trazar en forma aproximada la parábola vamos a borrar esos segmentos de arco ahí tenemos una parábola trazada con regla escuadras y compás eso es todo por esta clase gracias